Música Buenas, si me preguntan por qué soy científica, yo diría que desde pequeñita he sido una persona tremendamente curiosa y me di cuenta que en este camino de la investigación pues podía satisfacer mi curiosidad en muchísimas cosas me dedico a trabajar con células cancerígenas y mi trabajo cada día es apasionante porque no hay un día que sea igual que el anterior aquí me veis en el laboratorio donde trabajo, donde paso la mayor parte del tiempo y es un trabajo bastante gratificante porque es puntero en cuanto a las necesidades que tiene esta sociedad Música 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 Música